¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Cómo son los negocios y de qué se habla cuando se habla de la caja de la bonaerense? Depende de qué organismo de la policía van variando. Cada dependencia, cada organismo de la policía de la provincia tiene su junta. La junta se le llama la plata negra. El que está hablando es un oficial en actividad de la policía bonaerense. Conoce a la perfección cómo se maneja la caja de la fuerza. Fue testigo de todos los mecanismos que se usan para la junta. ¿A qué llaman la junta? A la recaudación de plata producto del robo al Estado y a nosotros. ¿Y generalmente cómo son esos negocios de la plata negra, por ejemplo, cuando se habla de los sobres y demás? Cada departamental está dividida en cierta cantidad de comisarías. Cada comisaría tiene un servicio de calle que le responde directamente al titular. Ese servicio de calle es el que se encarga de la junta, que llega al titular. El titular la sube directamente a la departamental en sobres. Un ejemplo de esto fue lo que se descubrió esta semana en la comisaría primera de La Plata. Ahí se detectó el cobro ilegal de horas extras de los policías convocados a custodiar edificios públicos y partidos de fútbol. La departamental le da a cada dependencia un cupo de horas para la cantidad de efectivos que tienen. Con suerte, cada efectivo puede llegar a la mitad de esas horas. La otra mitad es la que se negocia con las planillas, con efectivos fantasmas, que prestan solamente el legajo a cargo de un porcentaje de lo que se junta. El resto va directamente a las manos del titular de la dependencia para llegar a la departamental. O sea que esa plata que sale del Estado teóricamente para pagar más seguridad queda en los bolsillos del comisario y de los jefes. De los jefes. La comisaría de La Plata es una de las más codiciadas para la caja de la bonaerense. ¿Por qué? Porque es la que recibe 25 millones de pesos al mes para el pago de las horas adicionales de todos los policías de la capital de la provincia. ¿Qué hacía el comisario de La Primera de La Plata? Cobraba los 25 millones de pesos por una cantidad de policías, pero solo enviaba a cumplir con esos servicios a la mitad de los policías que le contrataban. Con lo cual se quedaba con la mitad de esa recaudación. Eran 25 millones de pesos, el comisario se quedaba con 12 millones y medio de pesos por mes. El negocio es tan grande que en asuntos internos del Ministerio de Seguridad están seguros de que no era el comisario quien se quedaba con toda esta recaudación, sino que él era un simple cajero. Recibía esta plata, se quedaba con los 12 millones y medio de pesos por mes y luego elevaba este dinero a sus jefes. ¿Cómo era el negocio en el tema de los servicios de calle, de los adicionales en, por ejemplo, los espectáculos del Estadio Único o en los partidos del Estadio Único? Cada servicio se organiza con diferente cantidad de efectivos, depende de la magnitud del evento. De esa cantidad de efectivos, el 70% o 60% es cubierto por efectivos reales. El otro 40% son efectivos fantasma. Que no existen. Hacen caja por todos lados y escuchá esto. Aunque te parezca increíble, también se roban la comida de los animales. Estamos sobre el camino del Buen Aire y acá a mi izquierda está el escuadrón 3 de Febrero de la Policía Bonaerense. De acuerdo a los registros oficiales, en este escuadrón hay 32 caballos y de ellos solo 12 pertenecen a la policía. ¿Cuál era el negocio de la caja de la policía también con los animales de la policía bonaerense cobrar en alimentación por caballos que no existían? Lo que se encontró la nueva administración son listas fantasmas también en caballos. La caballería tiene, por cierta cantidad de caballos, un alimento asignado para todo el mes. De lo cual al caballo llega un 40%. Pasan hambre los caballos. ¿Directamente? Directamente. Directamente. La única diferencia que tenés entre los caballos y los efectivos policiales es que los efectivos policiales cobran un sueldo. Esto que estás viendo pasa a plena luz del día y a la vista de todos. Se supone que es ilegal. Los arbolitos cambian billetes en la vereda y la policía no los detiene. Es otra de las tantas ventanillas que tiene la caja. Tenés a 6 cuadras de la Comisaría Primera La Plata, tenés sobre Avenida 7, de 46 a 47, dispersados los arbolitos, frente a Banco Provincia. ¿Cuántos somos, hermano? Tenés entre 10 y 14, que ahora se incrementaron porque tenés gente colombiana también, en la esquina de 47. ¿Para trabajar ahí qué hacen? Semanalmente tienen un canon que pagar a la comisaría y a la DDI. En la provincia de Buenos Aires los comerciantes pagan dos veces por la protección de la bonaerense. La primera, claro, es con los impuestos. La segunda, con los pagos semanales al comisario. Escuchá cuánto puede llegar a cobrar la policía para custodiar un supermercado chino. El supermercado chino te paga por semana 1.500 pesos para tener una custodia en la puerta. Los comercios pagan seguridad. Siempre es un efectivo uniformado que custodia la puerta y por atrás al comerciante se le cobra un porcentaje de plata. O sea que por un lado eso lo paga el Estado y por otro lado cobra como si lo estuviese dando él. Él. Y con las casas también pasa lo mismo, o sea, casas de particulares que se custodian como si fuese de seguridad privada. Sí. Estamos en La Plata y acá atrás mío hay 800 de los 3.000 móviles de la policía bonaerense que cobran nafta pero que en realidad están así, parados. El resto está abandonado por cada una de las comisarías del Gran Buenos Aires. Los móviles tienen asignado una tarjeta para el combustible. Los móviles en ningún momento llegan a ser radiados para no perder esa tarjeta. ¿Qué es radiado? Sacarlo de circulación. Vos vas a ver en diferentes comisarías móviles parados. Esos móviles figuran para el Estado que están circulando. ¿Y cómo se roba con ese negocio del combustible? ¿Lo usan para el combustible propio, para los autos? Lo cambian en las estaciones de servicio a cambio de un porcentaje con el playero. ¿Directamente? Directamente. ¿Y ese porcentaje es en efectivo? En efectivo. ¿Y eso también sube para la cúpula todo? Con eso solventan los titulares sus gastos. ¿Los gastos particulares de...? Particulares podés llamarle al cobro mensual de la dependencia. Si un titular a cargo de una dependencia no junta X cantidad de plata, es relevado de su cargo. Seguro vos también aportaste alguna vez para la caja de la buena herencia y ni te enteraste. De todo lo recaudado en las 11 plantas verificadoras que tiene la policía de la provincia de Buenos Aires, solo la mitad va para el Estado. El resto va a los bolsillos de los comisarios. Solo este caso implica un robo de 2 millones y medio de pesos al mes. La caja que maneja la policía bonaerense, o en realidad que manejaba la policía bonaerense con la verificación del automotor, la verificación policial de automotores, era una caja de unos 5 millones de pesos por mes. ¿Qué descubrieron las autoridades? Que la policía hacía de esto un negocio de casi la mitad, casi el 50% de esa recaudación. Unos 2 millones y medio de pesos por mes. Eso pasaba también en esta dependencia de la matanza. Vamos a ver cómo está esa situación ahora. Después de todas estas novedades, vine a hacerme cargo de esta dependencia. ¿Cuánto hace que está acá? Estoy de sábado. Ah, nuevito, nuevito. Exacto. Y vino porque en esta dependencia también se registraron irregularidades. El ministerio dispuso que venga a relevar acá. ¿Y hay mucho dinero en el juego? Mucho. Mucho más del que usted y yo nos podemos llegar a imaginar. Ronaldo, ¿cuánto hace que te dedicas al perismo policial? Hace 18 años que trabajó en periodismo policial. ¿Crees que es posible sanear la policía bonaerense? Yo creo que la policía bonaerense se puede sanear si se hace un trabajo a muy largo plazo en el cual el gobernante que lo ancare esté dispuesto a pagar los costos de esa reforma y a no ver los resultados. Porque es un trabajo a tan largo plazo que estamos hablando de por lo menos una década para empezar a ver una policía transparente y honesta y a prueba de corrupción. Las imágenes que veíamos recién del drone son un buen resumen, un buen símbolo de lo que estamos hablando. Claro, vos imaginate que... Todo lo que genera guita y está ahí tirado. Está parado. Incluso hay camionetas que son las Amarok que habían entrado el año pasado con patente O que están tiradas ahí, a veces simplemente con las gomas pinchadas y están paradas ahí cobrando nafta, pero que no funcionan. Vos me decías que hay comisarios o gente o funcionarios a los que sacan si no recaudan y tendrían guita. Claro, exactamente. No es que uno se convierte para la cúpula de la bonaerense en un buen comisario si para el crimen en un determinado lugar. Si no, si recauda y si logra mantener toda la plata que hay por mes. E incluso también nos cuentan que a veces hay montos estipulados de cuánto recauda cada comisaría. La primera de La Plata es una de las que más recauda por este tema de las horas extras. Es la que recibe de toda la ciudad de La Plata los 25 millones de pesos mensuales para pagar todas las horas extras. ¿Hay en la provincia llaves en las comisarías como hoy en la federal? Sí. También. Sí, también. Ya saben que en la federal hay llaves, ¿no? A vos te nombran en tal comisaría y según la zona, o sea, lo que vos podés recaudar. A mí siempre me decían que la primera en capital, como está en la zona de las mesas de dinero, es una de las más caras. Bueno. La que está en zona de boliches también, etcétera, ¿no? La primera de La Plata tiene eso. Vos tenés las horas extras, después tenés el tema de los arbolitos que están sobre calle 7, que es el centro de La Plata. Es increíble. Es una avenida de doble mano y donde todo pasa sin ningún tipo de problemas. Y en el medio está el tema este, de que si van a hacer la denuncia a asuntos internos, les dicen, no les dan bolilla y si van a la justicia tampoco. Y nos contaban también incluso del sindicato de policía bonaerense que ellos constantemente tienen denuncias de los oficiales que están abajo y no tienen respuesta para darles. Ahí estamos hasta ahora hablando de negocios que son muy grandes cuando se juntan, pero que son chicos cuando los contás. ¿Y qué pasa con los narcos? Bueno, con el tema del narcotráfico lo que nos explicaban es que hay un pago mensual, que eso incluso también pasa con la Policía Federal, pero en el tema de la bonaerense, ¿te acordás que siempre hablamos que, a ver, si hay algo que mueve y guita es el narcotráfico? Sí, claro. En los allanamientos aparece la droga, pero nunca aparece la plata. Bueno, esa plata es lo que se le paga a la bonaerense para hacer un secuestro de droga menor, que después la sentencia sea menor y que no lastime tanto al narcotraficante y para que se mantenga esos pagos mensuales que lo que hacen es suministrar dinero para los gastos de los jefes, que es la gran parte de la recaudación de la caja de la bonaerense. A mí siempre me llama la atención en los secuestros de drogas algo que en realidad en la propia cana se llama peso memo, que quiere decir peso memorándum policial. ¿Vos viste que los narcos nunca trafican cifras pares? Si vos vas a traficar, vos no traficás 97 kilos, traficás 100. Vos no traficás 52. Traficás 50 o 60 o 100. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No llegaban con... No, lo más probable es que en el revoleo 8, 10, 12, siempre se queden. ¿Me entendés? Se ve que los narcos no saben redondear las cifras. Es una cosa muy... Y además, ¿vos sabés cuál es el tema? En la parte oeste de la provincia de Buenos Aires, vos no es que tenés el menudeo como puede haber en algunas villas de la capital o de Rosario y demás. Vos ahí tenés los centros de fraccionamiento. O sea, ahí se corta y de ahí se manda para las villas. Con palazón no vas a mandar 52. Exactamente. ¿Y qué va a pasar con esta historia, Maru? Bueno, en el gobierno, viste lo que te decía Nacho recién respecto del año pasado, de la cantidad de denuncias en asuntos internos, que es el organismo que tiene la policía bonaerense hoy para avanzar e investigar. Hay 20.000 denuncias solo en el primer semestre. Se iniciaron ya 5.000 sumarios administrativos. Hay que ver qué pasa con todo eso y qué pasa con el tema de las declaraciones juradas, Jorge, porque eso es clave. Nosotros hablamos acá de las cajas que maneja la policía bonaerense y todo el delito al que está vinculado la policía. Ahora, eso se tiene que necesariamente reflejar en el patrimonio de lo que decías vos, comisarios, superintendentes, oficiales, suboficiales. Bueno, hasta el 31 de agosto tienen tiempo todos los subcomisarios para arriba para entregar las declaraciones juradas ante la Escribanía General de Gobierno. Esa es la fecha límite ante la Escribanía. Pero en asuntos internos ese tiempo ya venció. Ya hay varias investigaciones preliminares. Y lo que quiere el gobierno es avanzar sobre la policía corrupta y tratar de sanear. Lento, despacio. Ahora, por ejemplo, esta semana va a haber novedades respecto de otra cosa que veíamos recién en el TEPTAPE que tiene que ver con las horas de policía adicional. ¿No me van a las horas cores? Esas son las horas extras. Las que yo te cuento son las horas que se llaman horas pola. Las pola, policía adicional. Policía adicional, que en general lo vemos en los espectáculos públicos, digamos, sobre todo en los partidos de fútbol, porque masivos. ¿Qué es lo que van a hacer? Casi como cuando venís a trabajar, como si fuera una tarjeta para fichar. Entonces van a contratar, o es por lo menos la idea, contratar una empresa para digitalizar. Que cada policía, el policía llega, no sé, a trabajar como adicional en el partido Boca River, cuando llega pone el dedo. Cuando se va, pone el dedo. Entonces el policía que cobra es el policía que va y evitás esa caja millonaria de listas fantasmas de policía adicional. ¿Va a haber resultados cuándo de las declaraciones juradas? Las declaraciones juradas ya están presentadas ante asuntos internos y esa investigación está avanzando. Lo que pasa es que la orden que tienen es presenten, presenten la declaración jurada. Ahora, ese cruzamiento e investigación después es una decisión política, Jorge. Hay que ver ahí hasta dónde decide la gobernadora María Eugenia Vidal Avanzar. Gracias. Bien, vamos con...